Mi nombre, Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario. Mi profesión me permite desarrollarme en el fútbol. Soy Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario. ¿Qué onda? ¿Cómo está todo? El diario de Anacati, véanlo. Solo minutos nos separa para arrancar el partido. México contra Estados Unidos. Están haciendo un mosaico. Se apodera del Mamre Stadium. Allá dice USA. Es espectacular. Juegos artificiales. El estadio para incentivar y para encender el ambiente. Todo está listo para arrancar. Así celebra México después de la notación. Vamos a infiltrarnos con los Out Louds. Están felices. Están cantando. El equipo acaba de empatar el partido. El marcador va a 1-1. Ya vieron cómo son los Out Louds. Nos metimos hasta las entrañas. Es momento de regresar a la cancha para ver el desenlace del partido. Se viene un tiro de esquina. Hay que ir. Hay que ir seguro. Aquí se viene algo bueno. Se acaba la maldición en Columbus México. Gana, 2, 1. ¿Qué se siente romper con 44 años? Estamos felices de ver que hoy es conseguir este resultado de poder empezar esta historia de manera contundente y con el pie derecho. Ahora sí a cantar rancheras, ¿no? Claro, ¿por qué no? Y va a estar el sombrero bien. ¿Qué canción le dedicarías a este triunfo? ¿Cuál cantarías? La de este linda, linda. A ver, cántate un poquito. No, no, no sé cantar. Ayúdenle a Jürgen a cantar Cielito Lindo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ángale! ¿Por qué cantando se alegró Cielito Lindo? ¡No, no, no! ¡Una foto, una foto! ¡México, México, México, México! Pues después de 44 años de no hacerlo, el tricolor por fin ganó y dominó Columbus. Así, con el Mayfrey Stadium como testigo, cerramos la temporada del diario de Anacardi. Mi nombre, Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario. Mi profesión me permite desarrollarme en el fútbol. Soy Anacati Hernández. Bienvenidos a mi diario.